Muy buenas gente, que tal, como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mitos en Pokémon Espada y Pokémon Escudo Volvemos con las curiosidades y en el día de hoy os traigo una que en Pokémon Sol y Luna os encantó gente Y es, ¿la captura crítica puede fallar? Pues bueno, como sabéis en Pokémon Sol y Luna lo comprobamos y en Pokémon Sol y Luna si fallaba Pero como ya sabéis Pokémon Espada y Escudo trae algunas novedades bastante interesantes gente Así que bueno, he estado un tiempo comprobando si la captura crítica puede fallar, que ratios tiene, etc, etc Y en el día de hoy os traigo una recopilación de clips que he conseguido traer para ver si la captura crítica puede fallar o no puede fallar en Pokémon Espada y Pokémon Escudo Dejadme lo que pensáis en la caja de comentarios y vamos a ello Bueno gente, como veis estamos aquí en la Nintendo Switch, ya estamos en todos los clips que tengo La verdad que no tengo tampoco demasiados, pero bueno, están bastante bien Así que bueno, algunos de este creo que es el combate contra Lionel de la Torre Batalla y demás Pero bueno, no vamos a enrollarnos, vamos a lo que vamos Entonces vamos a ver si en alguno de estos clips la captura crítica falla, ¿vale? Vamos a ver si en Pokémon Espada y Pokémon Escudo cambia la dinámica de Pokémon Sol y Luna Y la captura crítica ya no falla gente y funciona como una Master Ball, que sería una auténtica locura y estaría bastante guay Así que bueno, no sé qué leche saco aquí, aquí creo que estaba completando la Pokédex Todos estos clips son de completar la Pokédex Así que bueno, vamos a ver cómo capturo a este Excadrill, ¿vale? Ya os lo adelanto, a este Excadrill lo capturo, así que ahí está Captura crítica y Excadrill atrapado, bastante bien Así que vamos con el siguiente clip El siguiente clip es de un Seismitoad Y ojito a la captura crítica del Seismitoad Gente, vamos a ir compullado encima No sé por qué fui compullado encima Creo que el moflete estático no le afecta, ¿no? Puede ser que sea tipo tierra este men Se ve un poquito mal el modo captura de la Nintendo Switch, tengo que decirlo Pero bueno, no está del todo mal gente Así que vamos a ver lo que tal funciona Vamos a tirarle una Ultra Ball, gente Vamos a ello, ahí está, perfecto Le tiramos Ultra Ball, captura crítica y Seismitoad atrapado, gente Seismitoad atrapado Vamos con la siguiente Fijaos que, fijaos si tengo clips, ¿eh? De capturas críticas Hay que decir que las capturas críticas en Pokémon Spaddy y Pokémon Escudo Son más comunes, ¿vale? Son más comunes de lo normal Pero bueno, deciros que con el amuleto captura Que lo conseguís en el hotel de Game Freak, ¿vale? En Pueblo Auriga, si no me equivoco Vais ahí y en la misma habitación creo que el amuleto iris O antes que el amuleto iris os van a dar el amuleto captura Para facilitaros el tema de las capturas críticas Y demás, gente Así que bueno, captura crítica a este stun Y atrapado, gente Madre mía, casi no se ve O sea, lo grabé justo al capturarlo Y casi no se ve, ¿no? Como lo capturó Pero bueno, Moffet de estático hasta el Pokémon Snow Como veis, yo casi siempre utilizo un Toxtricity Que por cierto, Toxol Shiny Pues no hay manera de que me salga Así que bueno, suelo utilizar un Toxtricity para Porque viene bien Moffet de estático Ya que paraliza, gente Y ya sabéis que las maneras de capturar más sencillas Pues es paralizando, ¿no? Así que bueno Ojito a este A este Pokémon Snow Captura crítica y Atrapado, gente Atrapado este Pokémon Snow Parece que la captura crítica en principio Pues no puede fallar, ¿no? En principio parece que no falla, gente Y vamos con el último clip Que tengo aquí en la Nintendo Switch Vale, gente Cinco clips Aquí los tenemos, ¿vale? Y vamos a ello Ostras, aquí ya tenía Zacian, ¿eh? Aquí ya tenía Rayo Más chetado que mi vida Pobre Pobre Dusclops Vamos con Ultra Ball, gente Ojito Porque último clip que tengo en la Switch Ultra Ball Y atrapado este Dusclops, gente Y diréis Pero madre mía, Rayy Pero que nos estás contando O sea, con cinco clips Con cinco clips ya puedes decir Que la captura crítica A ver, voy a quitar esto Porque se me va a estar mareando Con cinco clips ya nos dices Que la captura crítica no falla nunca Pues no, gente Porque antes de todos estos clips Y antes de subirlo a YouTube Ya tenéis en YouTube Un vídeo de mi canal De yo fallando una captura crítica Gente, lo estaréis viendo ahora mismo En pantalla Lo estaréis viendo por aquí Y es que grabando el vídeo De los Pokémon más difíciles de conseguir En Pokémon Espada y Pokémon Escudo Ya falló una captura crítica Duraludón Y ya lo subí al canal, gente Entonces Este clip lo he querido recuperar Pero ya lo borré Porque sabéis que los vídeos Ocupan muchísimo espacio del PC Y ya lo borré hace tiempo Sin querer Porque lo quería guardar Para este vídeo Pero bueno, gente Sí que puede fallar la captura crítica Lo que pasa Es que aumenta Un montonazo las probabilidades De capturar Parece que sigue La misma probabilidad De Pokémon Sol Y Pokémon Luna Yo se lo explico más o menos ¿Vale? La captura crítica Es más fácil que os salga Conforme vais aumentando La Pokédex ¿Vale? Conforme vais capturando Todos los Pokémon de la Pokédex Pues cada vez es más fácil Que tengáis una captura crítica Es decir Si capturáis Si tenéis 30 Pokémon Registrados en la Pokédex Pues es bastante difícil Que os salga una captura crítica Pero si ya tenéis Toda la Pokédex completada Va a ser casi asegurado ¿Vale? Tampoco casi asegurado Pero bastante Bastante más fácil Que os salga una captura crítica Gente Además En Pokémon Espada y Pokémon Escudo Tenemos el Amoreto Captura Que también va a aumentar Bastante las probabilidades De que consigamos Una captura crítica O sea que por esto Como habéis visto Tengo bastantes scripts De capturas críticas Gente Y más que Más capturas críticas Que no he grabado Pero Sigue la misma dinámica Gente Y es que cuando tenemos A lo mejor Un 3% de probabilidades De atrapar un Pokémon ¿Vale? Con la captura crítica Si nos sale Si tenemos esa suerte De que nos salga Vamos a tener Un 50% O un 48% De probabilidades De atraparlo O sea Fijaos que de un 3% Aumentamos a un 50% Y cuando más o menos Un Pokémon es muy fácil De atrapar Tenemos un 50% De probabilidades De que lo atrapemos Va a aumentar Hasta un 86-87% De probabilidades De atraparlo Gente Para que sepáis Como funciona El tema de la captura crítica Así como curiosidad Así como mito Gente Si que puede fallar En Pokémon Espada Y Pokémon Escudo Por lo que hemos podido ver En el canal Así que bueno Espero que os haya gustado Este vídeo En el día de hoy Vamos a hacer un directito Bastante tocho Voy a intentar conseguir Algún Gigamax Shiny Con vosotros Espero que me ayudéis Mientras abrimos huevos De Toxel Shiny Que no sale Shiny Pero bueno En fin gente Dejad un pedazo de like Suscribiros Y activad la campañita Y no me robéis más Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!